Yo, 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 vamos, big mancillo, booo, porque el momento va llegado pa' que suene, ha llegado pa' que suene, azucah. Esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Ella se acude a el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven, ven y sedúceme. Ella se acude a el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Yo quiero un party con la puerta abierta, esta noche todos los vecinos se despiertan. El que no le gusta es que se vaya pa' la mierda, no pensamos cerrar la puerta. Súbele, súbele al bajo, ponte en posición, oye, dale hasta abajo. Con peor ese nos fuimos pa'l carajo, y con Big Mancilla te llevo el que te trajo. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando. Yo el movimiento de cintura, mancilla tocando que se forme la locura. Cuando yo la veo en la pista modelándome, cuando yo la veo en la pista acechándome. Me toco controlándote, doy las cabezas a los pies, siente la música, disfruta y alócate. Estamos controlando tus impulsos mentales, desde la capital de Colombia pa' la calle. Esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Ella sacude a el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Ella sacude a el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Mami, mami. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, mundo bailando, bailando.